Acusando a Hacienda de presionarla y también sus abogados piden que se desestime este caso. Hablando de mujeres exitosas, Shakira declaró, señores, desde Miami a través de una videoconferencia ante las autoridades en España sobre su segundo caso de evasión fiscal, manteniendo su inocencia ante una deuda que tiene todavía de 8 millones de euros. Acusando a Hacienda de presionarla y también sus abogados piden que se desestime este caso. Bueno, ya ustedes saben que ella pagó por la primera que tenía, que le debía al fiscal en España y eso lo arregló. Ahora esta es la segunda. Exacto, este es el segundo caso y vamos a ver Raúl qué tal sale de esto. Alejandra Guzmán nos cuenta que festejó sus 56 años junto a su mamá, aunque no la mostró según ella porque había mucho frío. Yo creo que es un regalo tenerla, poderla consentir, pasarla más con ella y pues me sigue platicando, sigo aprendiendo y ojalá y nos dé mucho más, mucho más porque mi mamá me ha enseñado todo lo que sé. Mi mami está bien, han dicho muchas cosas, pero mi mami está perfecta, sana, echándole ganas, está muy guapa hoy. Ya subiré una foto para que la vean, pero sí, ya no la saco al frío. Carol G será homenajeada como la Mujer del Año durante la Gala de Mujeres en la Música de Billboard a celebrarse el próximo 6 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Pues enhorabuena a Carol G, que le sigue yendo bien y más que bien. Felicidades, Raúl. Muchas felicidades. Ha sido su año, ha sido su momento, ha salido adelante y ahí la seguiremos celebrando. Los Tigres del Norte no tienen pena y dicen, ¿de quiénes son fanáticos realmente? Escúchelo usted mismo. Yo me pongo ropa interior roja cuando hay juegos, te lo juro. ¡Ay, qué vale, qué vale! Como decimos nosotros, me pongo los calzones rojos, ¿en serio? En serio, los Kansas City tienen, ya sabes a quién, a Taylor Swift y los Tigres del Norte tienen, perdón, y los Tigres del Norte tienen a los Tigres del Norte, ¿no? Y eso sí subirá. Ahí está, representando a los Tigres del Norte por un lado y Taylor Swift por otro, señores. By the way, escuché por ahí que los palcos están carísimos, un millón. Ahí rentó la novia de uno de los futbolistas para su suegra, señores. Vamos a ver, ¿será que Taylor Swift se lanza y renta una de cuántos millones? No sé. Vamos a estar pendientes. Mañana regreso aquí en Vío, mi flaca hermosa, para seguir diciéndoles lo que está sucediendo aquí, informándoles la energía, contagiándolo de la alegría de verdad que se siente aquí en Las Vegas. Aquí ahora mismo estás tranquilo, pero si salen por ahí, Dios mío, los fanáticos están donde sea. Ya yo me imagino cómo va a estar el tráfico, la cantidad de gente, el dinero, los vuelos. Bueno, en fin, en fin, esto es lo más esperado, señores del año, y ahí estás tú presente para decirnos todo lo que estará pasando. Y por primera vez se va a transmitir aquí en su cadena Univisión. Gracias, mi Clary. Besos al Hombre Araña, si lo ves por ahí. Ya seguro que está suelto. Yo los quiero. 500 dólares está afuera. Bueno, por supuesto, Raúl se me desapareció. Raúl, él se cree que todo tiene que ver con él. ¿Qué lo va a estar? Raúli. ¡No, mío, Carlito! Ya, ahí lo ven. Mira, ya él se cree que él puede. El quarterback de Univisión. Míramelo. Dale, dale, dale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Carbo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah!